Música Bueno, pues hola a todos chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial Yo estoy bastante bien Así que vamos a ver si seguimos Con nuestra... ¡Buf! Un diamante Terran, tío Yo soy oro Terran Que poco me gustan estas cosas De verdad, chicos Es que no lo aguanto, de verdad Porque no estamos preparados Va a jugar contra un diamante Terran Le va a pegar una paliza de los que... Y se retira, tío Mira, me dan logros Por no quiero Y retratos Eso siempre está bien, ¿eh, chicos? Bueno, pues nada, se ha retirado Así que vamos a volver a darle a buscar Estamos entrenando con nuestra raza Terran Vamos a mirar qué era este Fulanín A ver Diamante 3 Lleva 292 partidas Y 140 victorias Bueno Solo he jugado 1 vs 1 La verdad es que Últimamente Estoy mejorando bastante Tanto con Cer como con Terran Pero me queda larguísimo camino Para alcanzar mi nivel con Protoss Cuando juego en aleatorio con Protoss Me ponen con diamantes Pero me siento súper cómodo Y normalmente ganamos Yo creo que todos los diamantes Que me han puesto en aleatorio Y he jugado... ¡Joder, tronco! ¿Qué hostias pasa? Pues nada, victoria Otra victoria Lo que quería enseñaros Era esto, chicos Mi perfil Para que estaréis viendo un poco Cómo va la cosa En mis ligas Porque ya sabéis que yo el StarCraft A mí el StarCraft me encanta En todas sus vertientes No solo juego 1 vs 1 De hecho, es más Nunca he jugado el 1 vs 1 He empezado hace 3 meses Cuando abrí el canal A jugar 1 vs 1 realmente Aunque sí que jugué 5 partidas 10 en alguna temporada de 2013 O algo así, recuerdo Que es donde conseguí el maestro 1 vs 1 Pero vamos Tío, es que esta gente ve el diamante Y se piensan que soy diamante Y por eso se retiran Y no saben que soy oro O sea, es que eso está mal, la verdad Debería de ponerte el simbolito De la raza con la que estás jugando Porque esta gente ve diamante Vale Este por lo menos no se retira Eh, es que era, por cierto Era Terran, vale Es un Terran Contra Terran No sé muy bien cómo enfocar el asunto Eh, la verdad Se supone que históricamente Es bueno hacer tanques Y aéreo Pero claro Tampoco está tan claro Bueno, voy a hacer minas Voy a jugar a la defensiva yo En esta partida A ver qué pasa Que nunca ha jugado a la defensiva Y hasta juega a la gresca Voy a hacer minas para defenderme Del posible drops A ver qué pasa Me apetece Sinceramente Bueno, vamos a hacer Sí, hay que hacer esto O sea Y vente aquí Vale Vale Lo voy a perseguir Porque este tío Ahora me ha sido un pelo de Así te lo digo Pero ya lo planto para que no me lo pueda fastidiar ¿Sabes? ¿Sabes? Vale Estoy liando muchísimo Te da cuenta, ¿no? Vale Vamos a ir poniendo un búnker Joder Que se me va la vista Vamos a hacer más barracas Otro supli Más currelas Y vamos a decir Joder, tío ¿Qué le pasa a mi ratón? Cojones Control 3 Vamos a ir haciendo el laboratorio aquí Esto aquí Y esto aquí Seguimos haciendo curritos Y estos tres se van a ir aquí a coger esto En cuanto En cuanto esté disponible Venga, perfecto Venimos aquí Bueno, esto lo cancelas Que queramos hacer una lantera parabólica ya Bastante más importante ahora mismo Vale Vamos a ir haciendo esto Más trabajadores Joder Vale Steam pack ¿Cuánto cuesta el reactor? 50 No lo sabía Es que no sabía ni lo que costaba Fíjate Vamos a hacer otra barraca más Que nos va a hacer falta Y enseguida vamos a ponernos con Pues con la fábrica Para hacer las minas ¿Vale? Pero nos falta 100 Eso sí La verdad es que vamos bastante Bastante mal O sea No sé qué ha pasado Pero Les voy a hacer un Un scan Yo creo Cuando tenga 50 Lo siguiente que voy a hacer Si no se me olvida Es un scan Vale Vamos a hacer aquí la fábrica Y aquí también la fábrica Otro reactor Vamos Venga 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 Necesito un scan Ya 49 Tanques Como podéis ver Tanques Así que venga Vamos a ir haciendo Control 5 aquí Vale Vale Vamos a empezar a hacer también Más suplis Es que no quiero estar luego En su criblog Es que ya me lo sé Un reactor aquí Para hacer minas Un laboratorio aquí Vamos a ir haciendo también El portal estelar Que nos va a hacer bastante falta Para defendernos De esos tanques con visión Eso es que da tiempo Porque visto Lo visto No va a dar tiempo Pero bueno Vale Uff Que mala pinta tiene Todo esto Dios Vamos a ir haciendo minas Vamos a ir haciendo tanques Vale Como veis Las minas Se van a ir Se van a ir Viniendo por aquí Bueno No ha podido ser No ha podido ser Pero bueno Me gusta Que por lo menos No estamos muriendo Como pensaba Que iba a pasar Vamos a hacer otro Startpot Vamos a ir haciendo curros Y vamos a seguir Tirando las mulas Vámonos aquí A hacer Otra base Y Lo que vamos a hacer también Son las mejoras Estoy pensando En donde Joder Vale Ahora tenemos que arreglar Ese problema Vale Seguimos haciendo minas Vale En el top Dos medevac Y Pues nada Vete aquí Vamos a expandirnos aquí La base hay que hacerla Si o si Vale O sea Vale Estoy en supply block Así que eso hay que arreglarlo ya Mejoramos las defensas Perfecto Ya tenemos el escudito Y bueno Si nos ataca por aquí Pues Eh Al principio ¿Esto qué es? Mejora Eh El celago y el avión Vale Vale Hacemos dos medevac Dos vikingos Vale Estamos haciendo trabajadores Perfecto Deberíamos a lo mejor Pensar en hacer un draw Y vamos a pensar también En hacer otra base Venga Tenemos bastante Que bien Que alegría Ah Y me han roto el Que bien Que bien Que bien Mucha alegría Necesitamos más tanques A ver Aquí Vale Vamos a bajarla aquí Vamos a coger estas dos minas Y las vamos a poner aquí, tíos ¿Vale? Vamos a seguir haciendo Porque vamos a coger ahora un montón de minerales A base ninja que tenemos ahí A ver, seamos sinceros Este tío nos está superando, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno Vale En serio, es que me descojonan siempre, ¿qué tal? Bueno, ahí nos mata, ¿vale? Toma ¿Qué hay en el estero? ¿Qué hay en el estero? ¿Por qué no? ¿Por qué? Te GEG Tei. Tey. Tec. Tec. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso le va a perjudicar al chavalote este bastante. Yo creo. Pero bueno. Pues eso pensaba yo. Bueno, pues a ver si tengo capacidad para producir. Y ya está. Nada, ya me ha jodido. A ver si lo despistamos. A ver si lo despistamos. He dividido mis curros. Lo hemos despistado pero de poco nos va a valer. La verdad. Que mal estoy jugando. Dios. Es que con el tema tanque lo manejo tan sumamente mal. Bueno, esto es GG. Ha ganado muy bien. Lo siento. Chicos, he jugado como el culo. No sé manejar los tanques. De verdad. O sea, es que no lo sé manejar. Soy oro, no platino 2. ¿Vale? O sea, oro. Ponme con oros. Battle.net. Bueno, el caso es que la verdad es que he jugado horrible, tío. Pero es que ya os digo. No sé manejar los tanques contra Terran. O sea, es un horror. Qué mal los manejo, de verdad. Es horrible. Es horrible. No estoy acostumbrado a hacerlos. Así que nada. Y además nos ponen ahora contra un diamante que también es Terran. Si nos pusieron otra raza que pudiera hacer marines. Pero bueno, nada. Nos ponen este asco. Bien. En fin, vamos a hacer... Yo qué sé, tío. Qué vamos a hacer, no lo sé. Yo creo que vamos a hacer algún Reaper nada más empezar a ver qué pasa. Y después hacemos un ataque rápido de marines. Básicamente es lo que quiero, yo creo. Así que venga, vamos a ir poniendo el gas. ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ir haciendo... Una barraca. Vale, perfecto. Vamos a ir haciendo... Vamos a ir cogiendo el gas. Eso sí que es importante ya. Cogiendo el gas desde el principio. Vamos poniendo otra barraca. Vale, perfecto. Control-3 en estas barracas. Seguimos. Seguimos. No sé muy bien cómo enfocar esto, tío. De verdad, o sea... El tema... El rollo contra terra no lo sé enfocar bien. Porque es verdad que... Porque mi punto débil es utilizar tanques. Porque como nunca los he utilizado, pues no es que sea mi punto débil. Es que no tengo ni puta idea. De cómo se utilizan. Entonces, claro. Vamos, venga, haces esto. Laboratorio. ¿Vale? Por cuanto podamos hacemos la base, ¿eh? Vamos a hacer un marauder lo primero. Por eso no tiene un river. Aquí hacemos un reactor. Aquí hacemos otro... Otro picho de estos. Venga, marauder ya echando leches. ¿Vale? Trabajadores. Marauder en camino. Otro supli. Y otro curro. Y en cuanto podamos, tengamos 100. Venga, vamos a ir ahorrando ya. Vamos a ir ahorrando ya para el tema de la base. O sea, la base hay que hacerla. Independientemente de que produzcamos o no produzcamos la base, hay que hacerla, ¿vale? Venga, ahí hay 400. Gracias. Vale. 4. Vale, venga, vamos. Hacemos esto. Esto, que es que no me fío un pelo de lo que me quiera mandar este tío, os lo digo. Vale. Venga, otro supli. Esto nos vamos a quedar enseguida en supli block otra vez, ¿eh? Y eso no lo quiero. Vamos a dejarlo aquí. Y después de hacer esto, tienes aquí. Vamos a ir pensando también en un start port ya, para producir las medevas que nos hagan falta para el ataque. Aunque si voy tan tarde es posible que el tío tenga ya... Me hace falta la fábrica, tío. Me cago en la leche. Vamos, vamos. 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 ¡Vamos a una, chicos! ¡Al paso, y listo! ¡Al paso! ¡Vale! Vamos a seguir haciendo el laboratorio, que va a hacer falta, ¿eh, chicos? Y bueno, este primer ataque, pues a ver qué hace. ¡Está bien! Y no lo rompo, tío. ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué mal! Bueno, venga, vamos a hacer tankers, que el sitio va a tankers como si lo hubiese un mañana, ¿eh? Lo que pasa es que, tío, de verdad, qué malo, tío. Me siento súper inútil con esto. Venga, vamos, 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 rápido, rápido. Hay que ir cogiendo velocidad. Hay que ir cogiendo velocidad. Venga, mejoramos esto. Vamos a intentar hacer drops, también a usar de drops, VP, para hacer el start port. Venga, vamos, vamos. Y la T de tanque. Vamos a ir distribuyendo un poco todo. Y vamos a ir pensando en hacer aquí un... O aquí, mejor. Venga, aquí una base. Vale, venga, seguimos con... Es que nos va a venir a atacar ya, ¿vale? O sea, hay que ser conscientes de eso. Vale. Bueno, a ver si conseguimos ir teniendo un número decente de tanques. Aquí nos expandimos, venga. Vale. Vamos a ir con el reactor. Tres. Joder, he puesto el tres ahí. Me decía yo que no estaban saliendo... Tiene gas, cuesta esto. Venga, vamos a empezar a coger gas. Vamos a ver aquí. Vale. Y vamos a ir mezclando el oscurito, que es fundamental. Vale. Estoy haciendo coches, tío. ¿Me lo podéis explicar por qué estoy haciendo coches? Yo no quiero hacer coches, tío. Es increíble. Vale. Vale. Bueno, pues nada, tío. Mmm... ¿Vais vais para allá? Todos los coches es que los quiero suicidar, que os lo digo. Tú vente para acá. Y así vamos haciendo vision, pero vamos. Y nada, vamos a ir haciendo medeva. ¿Qué quiero hacer ahora? Yo iré haciendo ahora, chicos, drops, porque es lo único que a mí me da algo de vidilla. Yo tengo la misma base ahí. Y ahora, después de las medeva, pues nada, habrá que hacer vikingos también. Así que vamos a empezar a hacer starports para empezar a producir los vikingos. No, pues qué pasa. Perfecto. Vamos a hacer aquí otra base. Vale. Vale, pues ya tenemos ahí también esto. ¡Venga, va! Así puedo hacer un drop. Va. Un drop decente. Un drop decente, quiero decir. Vale. Mejoramos después esto. Gracias. Mejoramos también esto. Seguimos haciendo marines. Que eso nunca falte. ¡Hostia! No reparas, tío. Vamos. Agrees. Agrees. ¡Gracias! Bueno, vamos a reparar esto Reparar aquí Voy a reparar aquí Voy a intentar no perder la calma Tengo un millón de curros sin Sin poner a hacer nada O sea que Mal van, mal Pero tengo muchos recursos Vamos a intentar hacer una cosa Yo siempre Voy a lo fácil Vale, y esto sería Poner la N ¡Chan, chan, chan! Ahora mismo la cosa marcha, ¿vale? Vale Vamos a ir mejorando Ni idea De mejorar Pero bueno Van por aquí arriba Así que bien Vamos a ir bien Bueno, no, perdón, quiero hacer una cosa, a ver, control 3 aquí, esperamos esto y esperamos hacer, vamos a ir haciendo los gases, como vamos a transferirlos aquí, por ejemplo, y nada, vamos a empezar a hacer nuestros armados battle cruisers, que por poder podemos, no, venga, patrulla ahí, aquí más mierdas de estas, porque vamos a necesitar más gas, siempre se necesita más gas, cuando se trata de estas cosas, así es que bueno, de momento la cosa va marchando bien, yo creo, tío, bueno, bien, a ver, estamos un poco de coña, yo creo, pero bueno, es divertido, venga, vamos a ver si podemos mejorar esto, ¿qué hace? Mejor el de ahí, si quiero puerto estelar, esto está bien, porque si estoy pasando directamente a esto ya, pues, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vale, venga, vamos ahí, no entiendo una cosa aquí, a ver qué pasa. Bueno, estamos cogiendo bastante mineral de esta parte, voy a intentar coger aquí el máximo, venga, vamos a seguir haciendo esto, me interesa bastante. Vale, yo qué sé, tío, yo creo que vamos bien, no sé por pensar, no pierdo nada, por pensar en positivo, voy a decir, vamos a empezar a hacer aquí otra base, eso sí, luego aquí, luego aquí otra base, y luego aquí, vale, y ver qué pasa, tíos, madre mía, madre mía, madre mía, a ver, aquí hay un montón de curros que nos están recogiendo, y aquí también, vamos para acá, vamos para acá, vamos a hacer una cosa, tíos, voy a poner aquí directamente a la bolsita, tíos, tíos. Sí, entonces, vamos a ir, tíos, 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 tíos. Tíos, 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 tíos. Preparamos y seguimos haciendo Battle Cruiser, que tenemos ya muchos, espero que no se lo espere, pero se lo va a esperar claramente, o sea, vamos a ver, como vamos aquí de recoger, aquí, perfecto, pues venga, venimos aquí, tú, igual, venimos aquí, tíos, es que al final, nada más que hay que seguir aguantando, este tío es muchísimo mejor que nosotros, pero, bueno, si conseguimos hacer algo, pues bueno está, vamos a ir quitándonos población, bueno, que bien, que bien, que bien, amigos. ¿Qué es eso, tío? ¿La caja de cartón ahí? Ah, que aquí hay una mina, tío. Estaba esperando, ¿qué tiene un poco de plano, de g Francisco? No, no puede, que no es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Super teletransporte! Vale, vamos a ir Vale La cosa marcha Yo soy feliz con cómo va la cosa ahora mismo Necesitamos más centro de producción, eso sí Pero bueno, por lo demás, está bien Vamos a seguir recogiendo aquí mineral con las mulas Y aquí más gas Vamos En principio, vamos a reparar también, es importante reparar El juego va mucho de eso De reparar Este juego con terra, me refiero ¿Esto es botón derecho y ya repara solo o qué? A ver, reparar el botón derecho Y arrepárate todo Perfecto Tiene por aquí Venga, venga, venga Venga, venga Ahora mismo no recoge Eso sí que es lo bueno, ¿no? O no Es lo bueno No 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 A ver, digamos que lo hemos fastidiado bastante O no Vamos a ver si somos capaces de romper aquí algunas cosillas Tenemos bastantes recursos acumulados O sea que bueno, en ese sentido bien Esa va a ser indefendible ya, ¿vale? Vamos a seguir tirando aquí una mola mismo Para no perderla Esa energía de intentar tal Pero bueno, ahora mismo una cosa no va del todo mal Porque tenemos bastantes recursos Bueno, no tenemos mucho gas, la verdad Y yo no sé cuánto tendrá él, pero yo tengo bastantes Y es que tendrá mismo un montón de battlecruxes a la vez Eso siempre está genial Vamos a ver si podemos coger esta base Lo que pasa es que él ha cogido muchísimas bases que yo O sea, si lo pensáis Si os fijáis bien Él ha tenido muchísimas más bases Lo que todo el partido, entonces Pero necesitamos ya Que vengan ya los battles que puse Venga, otra battle Perfecto Ya tenemos que ir mirando A ver Vale, pues nada Vamos a Hacer aquí ese Fantástica, dice Que mal, tío Bueno, he jugado dos partidas asquerosas De verdad, que mal juego con Terran, chavales Que mal juego con Terran O sea, es increíble Es horrible Pero bueno Supongo que lo bueno de esto Es que tenemos margen de mejora Y poco a poco iremos mejorando Y las cosas irán saliendo mejor Bueno chicos A pesar de mi manqueza Espero que os haya gustado mucho esta partida Fuerza y honor, chicos Que es lo que me ha faltado a mí hoy Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós